¡Y a mi hermano, mi hermano, mi marido a verte y de sonida que me muestran los hombres! ¡Adiós los hombres! ¡Adiós los hombres! ¡Adiós, a mi chica, mi gana, me ha regresado a todas las amas! Si se lo puede, que hayan sentido que soñé a mis soldados para haber... ¡No, a mi mamá! Cuando yo decidí sacar tu voz, le dije... ¡De luz para los aires! Antes de clase, estoy simple. Ya han salido cabines, estoy, cumplí con vos. Llegaste a tu comedia, ahora más no me encontras. No, no, estás conmigo y recuperás el sentido de los votos. No, no, no. Ya podías hablar de la mano porque le dije una propia pata que le vendría a meterlejar de gasto. Yo no gasté. Gastó mi marido que tiene la guita. No, vos la tienes y se jodan. Es lo que digo yo para aceptar los maridos. ¡Mirá, qué pintusa, eh! ¡Ay, ay, ay! Te agarran, te rompen el vestido. Hola, qué amor. Perdón, la calada, la calada. Ay, tuísima, tuísima. Quiero, qué moderna. Siempre con la cartera con Rafa. ¿Qué pasa? No la soltaste ni en la luna de vértigo. No, esa que es linda. Ay, qué. Sí, qué, 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 qué. ¿Cómo andan tus hijos? Padre, no es mayor. Si estás por decirte del licenciado en su literaria así que la carrera del patinaje no es mayor. Sí. ¿Cuál es precisamente la carrera? Sí. ¿Cuál es la carrera? Sí. Sí. Sí, me mando el madre. ¿Pero viajaste diez veces con un tres? ¿Era yo? ¡Ah! ¿Cómo se movió? ¿Cómo lo único? ¿Qué? Así que es lo que estáis en el mix... ¡Sí, sí, sí, sí! La unidad me hace lorenciado. ¡Sí, no, no es! Mira, Isabel yo no soy. Yo últimamente me lo paso más tiempo en la reformación que es carne. Yo no lo espero que carne, no. Estoy mejor que brincar. A ver, Teresa. Sí. Qué linda es la Teresa. Ay, gracias. Muchas gracias. No aceptas tan lindas. Yo en realidad creo que uno tiene la edad del hombre con el que se apuesta. Nadie ha pavado, tu marido tiene más veces que el cargo. Pero mi personal trainer no es mi ocho. Bien, bien carosa, eh. Búsquese uno porque no saben cómo la ganas. ¿Vos a cantar con tu marido? No. ¿Vas a cantar con tu marido? No. Lo que pasa es que ustedes me conocen a mi chica. Yo soy un poco traviesa. No se me gusta. De vez en cuando a una cosillita. Eso sí. Sin poner en riesgo el matrimonio. No, no. No, no. Debe ser durísimo que la haces soledad de una labina. No, no. No, no. No diré por cosa ni la verdad. No. Yo ni loca salgo con un personal traje. ¿Por qué? Me hace el don sonrí pero me lo recotizo y para vos. Para robarte y la pertera a vos te tiene que ampar el brazo. No, no. No, no. Decía la verdad. ¿Viste a hacer tu mamá? No, no. 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 No, no.